De la empresa que desde tu niñez te ha dicho que debes atraparlos a todos, llega el juego que pide que guardes tus pokebolas y cases al animal más peligroso, el hombre, Detective Pikachu. Resuelve el caso de los niños que ya están hartos de Pokémon, cuando Nintendo lleva la crueldad animal a un RPG y le da un giro una vez más, pero en vez de hacer otro juego de peleas, una pesadilla móvil o el extrañamente popular juego de niños, mira cuando Pokémon mete la pata en el oscuro mundo de la investigación criminal, cuando resuelves crímenes por todo el Pokémon con tu mejor amigo, que como una ofensa a Dios, este Pikachu habla inglés y trabaja sin parar para descubrir el misterio más grande de todos. ¿Cómo es que hicieron este juego tan increíblemente aburrido? Entra en los zapatos de goma de un chico genérico tan bueno que se llama Tim Goodman, un héroe tan amable que lo olvidarás en el momento que apagues el juego, cuando busca por la gran ciudad a su desaparecido padre, Detective, junto con un viejo Pikachu y su gorra tan chistosa como su acento neoyorquino, cuyo objetivo principal, además de resolver el caso, es hacer el amor con el protagonista. Después investiga la pista que ha dejado tu padre, para así desarrollar la conspiración que amenaza el mundo entero de Pokémon, en la única representación de cómo sería vivir con Pokémon sin apalearlos, siempre y cuando no te encuentres con cada pendejo en la calle desafiándote a luchar porque lo miraste feo. Descubre las insoportables y simples mecánicas de Detective Pikachu, cuando Nintendo toma el marco básico de los juegos de Phoenix Wright, y le arrancará las secuencias del tribunal por mecánicas peculiares, y los personajes chistosos, y cualquier señal de carisma, dejándote solo con la parte en donde solo corres buscando pistas, hablar con la misma persona 5 veces, y aguantar horas de diálogo con Pikachu, hasta que el juego decide que finalmente puedes resolver el puzzle, el cual sabías la respuesta hace 10 minutos. En el juego en círculos que es tan divertido como aprender a restar, y que finalmente hace que te preguntes, ¿Soy demasiado viejo para jugar Pokémon? Solo diré que sí. Descubre de cerca la cotidiana vida de los Pokémons, cuando los ves haciendo mandados, quejarse de que sus entrenadores tienen un trabajo diurno, ser usados para experimentos médicos, y ser manipulados para matar. En un mundo tan interesante como mis nalgas, que con el tiempo apreciarás lo interesante que es, lo cual hace que sigas jugando solo para ver cómo es que lavan su ropa los Pokémon. Porque a pesar de que algún modo te importe esta cálida trama, ellos te dejarán al final en suspenso para de algún modo sacar una secuela. ¿Spoilers para este mal juego? Creo. Así que sacude esa lupa, y prepárate para resolver puzzles de tercer grado, por el juego de aventuras increíblemente aburrido, el cual parece que solo fue creado porque Pikachu se luciría adorable con esa gorra. Pero bueno, no es un mal comienzo. Pero por favor, piénselo un poco más para la próxima, ¿no? Protagonizan El Niño Aburrido, Pedro Pica Nalgas, Penny Gadget, El Chico Tortilla, Chicas de Webcam, El Villano Peroncho, Don Barriga, El Mariquitas, El Gran Ratón Detective, Y Los Digimon, Detectives Drogados. ¿Entonces me entero que harán una película sobre esto con Ryan Reynolds haciendo su voz? Suena divertido, creo, pero todos saben que el verdadero detective Pikachu es Danny DeVito. ¡Niño! ¡Debiste apuntar a la cabeza! ¡El fútbol es patear un balón y fingir que estás lastimado! ¿Se va a hacer o no? ¿Se va a hacer la carnita asada?